Ley 100 de 1993. Diciembre 23. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. El Congreso de la República de Colombia. Decreta. Libro cuarto. Servicios sociales complementarios. Artículo 257. Programa y requisitos. Estableces un programa de auxilios para los ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos, a. Ser colombiano, b. Llegar a una edad de 65 o más años, c. Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional, d. Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Consejo Nacional de Política Social, e. Residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de persona alguna. En estos casos el monto se podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y el nivel de cobertura. En este evento parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva institución. Parágrafo primero. El Gobierno Nacional reglamentará el pago de los auxilios para aquellos personas que no residan en una institución sin ánimo de lucro y que cumplan los demás requisitos establecidos en este artículo. Parágrafo segundo. Cuando se trate de ancianos indígenas que residan en sus propias comunidades, la edad que se exige es de 50, 50, años o más. Esta misma edad se aplicará para dementes y menos válidos. Parágrafo tercero. Las entidades territoriales que establezcan este beneficio con cargo a sus propios recursos, podrán modificar los requisitos anteriormente definidos. Artículo 258. Objeto del programa. El programa para los ancianos tendrá por objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, a las personas que cumplan las condiciones señaladas en el artículo anterior y de conformidad con las metas que ICOMPES establezca para tal programa. El programa se financiará con los recursos del Presupuesto General de la Nación que el COMPES destine para ello anualmente y con los recursos que para tal efecto puedan destinar los departamentos, distritos y municipios. Derrogado inciso 2 por el artículo 44 de la Ley 344 de 1996. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo el programa de que trata el presente artículo, contemplando mecanismos para la cofinanciación por parte de los departamentos, distritos y municipios. El programa podrá ser administrado y ejecutado de manera descentralizada. Asimismo, el Gobierno podrá modificar los requisitos dependiendo de la evolución demográfica y la evolución de la población beneficiaria del programa. Artículo 259. Pérdida de la prestación especial por vejez. La prestación especial por vejez se pierde, a. Por muerte del beneficiario, b. Por mendicidad comprobada como actividad productiva, c. Por percibir una pensión o cualquier otro subsidio, d. Las demás que establezca el Consejo Nacional de Política Social. Artículo 260. Reconocimiento, administración y control de la prestación especial por vejez. El reconocimiento de la prestación especial por vejez, su administración y control serán establecidos por el Gobierno Nacional. Para efectos de la administración de la prestación especial por vejez se podrán contemplar mecanismos para la cofinanciación por parte de los departamentos, municipios y distritos. Los municipios o distritos así como las entidades reconocidas para el efecto que presten servicios asistenciales para la tercera edad, podrán administrar la prestación de que trata el artículo 258 de la presente ley siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo siguiente. Artículo 261. Planos locales de servicios complementarios. Los municipios o distritos deberán garantizar la infraestructura necesaria para la atención de los ancianos indigentes y la elaboración de un plan municipal de servicios complementarios para la tercera edad como parte integral del plan de desarrollo municipal o distrital. Artículo 262. Servicios sociales complementarios para la tercera edad. El Estado a través de sus autoridades y entidades y con la participación de la comunidad y organizaciones no gubernamentales prestarán servicios sociales para la tercera edad conforme a lo establecido en los siguientes literales. A. En materia de educación, las autoridades del sector de la educación promoverán acciones sobre el reconocimiento positivo de la vejez y el envejecimiento. b. En materia de cultura, recreación y turismo, las entidades de cultura, recreación, deporte y turismo que reciban recursos del Estado deberán definir e implantar planes de servicios y descuentos especiales para personas de la tercera edad. c. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la inclusión dentro de los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y del sector privado el componente de preparación a la jubilación. Artículo 263. Autorización para el subsidio al desempleo. Autorizas a las entidades territoriales para que creen y financien con cargo a sus propios recursos planes de subsidio al desempleo.